Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén disfrutando de este fin de semana rico, que le estén pasando de lo lindo. El día de hoy chicas les traigo un abriendo perfumes de un perfumito que tenía ya diguitas por ahí esperándome a poder hacer este video y no había disfrutado de él porque créanme, cuando me llega un perfume lo guardo, lo guardo hasta que hago el abriendo perfumes porque si no luego se los enseño a la mitad y pues así ya no tendría chiste. Y les hablo de este perfumito de celebridad que se trata de Sofía Vergara. Les voy a platicar chicas, este perfume yo he escuchado bastantes comentarios positivos de esta fragancia de hecho es de un perfume que es muy comparado con la Vida Estella de Lancome y yo ya lo conozco ya tengo una compañera de trabajo que lo usa y le queda estupendamente bien. Y bueno les muestro por aquí el empaque, aquí viene en color rosadito como pueden ver ahí a Sofía Vergara súper guapa, súper sexy, sensual, un mujerón. Y aquí dice Sofía Vergara by Sofía Vergara. Es agua de perfume de 100 mililitros, trae por aquí, les voy a mostrar este empaquito que trae por detrás para que lo puedan checar. Y la cajita viene así, Sofía Vergara negro con todo lo demás en oro rosado que está súper de moda. Por abajo nada más trae el código de barras y trae una etiquetita que le arrancamos y por aquí trae los ingredientes. Trae los ingredientes y dice que tiene 36 meses a partir de la primera atomización de vida. Que bueno si tú los guardas en un lugar cerradito donde no le entre luz, donde no le entre calor te van a durar mucho más, pero si los pones al sol, bueno les vas a dar de vida un año porque se ponen malos con la luz, con el sol, con el calor. Dice que está hecho en USA. Y bueno, por aquí trae este logo. Me gusta el empaque, me gusta lo negro con la combinación rosada. Por dentro chicas viene el tono rosa palo que está precioso este tono, a mí me encanta. Se me hacen esos colores pasteles bien bonitos y por aquí está el perfumito. Les voy a contar, el perfume ya viene en esta tonalidad verde. Primero salió como lo pueden ver por aquí en rosadito, pero después le cambiaron el tono, así que no se me asusten si les llega en color verde porque es el mismo perfume nada más con diferente color y viene con esta combinación en oro rosa al igual que la caja. Miren en la tapadera, es acrílica pero parece una piedra y trae el mismo logo que trae por aquí esta cajita, como pueden ver. Se me hace una botella muy bonita, muy cristalina, como si fuese una joya y por aquí dice Sofía Vergara. Y bueno, vamos a probarlo. La verdad chicas, yo los voy a ser tremendamente sincera. Es un perfume que para mí, por lo menos en la salida huele bastante fresco, cítrico, tiene nota de bergamota y quizá la nota de bergamota la aporta un tanto de acidez. Le siento hasta como limón o algo fresco, muy cítrico, como hasta un tantito mentolado, pero rápidamente se va volviendo dulcecito. Me gusta la combinación de los cítricos con lo dulce que no le permiten que sea un perfume empalagoso. Lo hacen sutilmente bello y me agrada. De hecho, la primera vez chica que lo atomicé, me van a decir que estoy loca, pero se me figuró bastante a Chains Tendre. Nada más en la salida, porque lo sentí así como fresquito al verde, al fraiche, perdón, al Chains Fraiche, que es el verdecito. Y ya después, rápidamente, pues se convirtió en algo dulce y se dejó de parecer en absoluto. Desde mi punto de vista, chicas, no se parece a la Vides Bella de Lancome. Es dulcecito, pero es cítrico. La Vides Bella es un dulce, dulce, dulce con la flor de azar del naranjo muy, muy presente. Es otro tipo de dulce más hostigoso, más empalagoso. Este es un dulce que queda perfecto para la época de primavera, verano, pero respeto cada opinión. Y cada quien percibimos los perfumes completamente diferentes. El otro día lo platicaba con compañeras youtubers de grupos. Que es muy bonito esto de que todo mundo opinemos diferente, que nos gusten diferentes perfumes. Solamente hay que saber respetar y no hay que ser groseros. Porque de repente me ponen unos comentarios súper groseros que lo sienten muy personal cuando yo hablo mal de un perfume. O cuando hablo bien y a ustedes no les gusta. Entonces no, hay que ser respetuosos de la opinión de las otras personas. Y no hay problema, de esto se trata este mundo perfumístico. A mí me encanta, chicas, que me recomienden o que me digan, Meli, a mí no me gustó, no te lo recomiendo, no dura nada. Me encanta muchísimo saber su opinión porque yo, me sirven de guía, chicas. Ya después yo pruebo y yo saco mis propias conclusiones al igual que ustedes. Yo les puedo hablar súper bien de este perfume, pero ustedes lo van a ir a probar. Y si les gusta, les queda bien, les fija, les dura, bueno, pues ya se lo compran. Solamente son opiniones personales. Y pues como les digo, nada más hay que ser respetuosas. Afortunadamente la mayoría de ustedes son súper respetuosas. Pero bueno, hay cada chica que sale por ahí como con coraje a quererte insultar, a quererte denigrar, a querer llevarte la contraria en todo. Y como les digo, pues a mí no se me figura la vida es bella, pero quizás a otras personas sí, pero es que huele dulcecito, huele sabroso, huele, pero lo siento hasta refrescante. Y pues me gusta. Así que chicas, siempre déjenme su opinión sin miedo a nada. Ni siquiera me pidan disculpas porque yo soy una persona súper respetuosa de las opiniones de los demás. Y no me molesta para nada que me digan, Mel, no me gusta. Al contrario, me encanta que ustedes me digan, Mel, a mí no me dura. Mel, no te lo recomiendo. Eso me agrada, me agrada. Y yo también soy súper sincera en mis opiniones. Este es un perfume que para mí vale la pena que tengan dentro de su colección, porque es un perfume muy agradable, a buen precio, se podría decir, comparado con los de Chanel, que son caros. Son perfumes arriba de los $2,700, este anda entre los $1,200. Depende de dónde lo compres, pero creo que vale la pena, o sea que lo deben de tener en su colección. Ya después les voy a hacer una reseñita más completa, una reseñita donde les voy a hablar, pero les anticipo que es un perfume muy agradable, porque lo tiene mi compañera de trabajo y huele muy muy bonito cuando se lo pone. Así que chicas, espero que pasen un día excelente, que se les estén pasando muy lindo. Como siempre les mando abrazos, besos, bendiciones, lo mejor para ustedes siempre y un besito. Hasta luego.